ee que pasa de cuero seguimos aquí echándonos una parte día más de guardón a ver si nos quitamos tanto encima chaval bueno pues seguimos echando las batallas de arcade porque estoy jugando por las mañanas ya sabéis ahora mismo solamente por sacar tiempo para esto por las mañanas y es increíble hay muy poquita gente y son flipante a los tiempos de espera que tenemos por la mañana para jugar históricas de hecho en arcade ya tengo 45 minutos y la verdad que agobia un montón pero una partida yo no sé yo creo que soy paciente jugando pero esperando para jugar ya no tanto bueno se nos fuera aquí un mil nueve se nos está metiendo así a saco nuestras líneas esto quiere decir que el tío o es muy bueno o es un imbécil vamos a tratar de averiguarlo como sea vamos a tratar de sacarnos un mil nueve de encima del equipo contrario ya le hemos mostrado los dientes y le hemos dado buenos días señor la por estar detrás de ti ahora vamos a tratar de mantenernos en su cola y vamos a tratar de darle un poquito así de cariño y amor y un poquito de vaselina y maría para que ruede mejor y está lejos está lejos pero bueno ya nos acercamos ya nos acercamos también tío aquí en el fregado el tío así tirito 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 tenemos mucha munición pero tampoco hay que volverse loco tirito tirito titi titi el tío no se queda quieto ya lo estamos alcanzando nos quedamos en su cole y lo estamos alcanzando muy bien ahora ya sabe que estamos detrás se empieza a defender como un jabato del tío pero es que se mueve como una ginetera cubana madre mía bueno pero lo estamos tocando lo vamos tocando aquí ya lo vamos dando un troquecito 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 y te lo temprano tiene que terminar cayendo pero madre mía quieres quedarte quieto me están dando por atrás y no sé si es que han llegado ya amigos de ellos a defenderlo o son los míos que quieren derribar al que tengo enfrente atravesando a mí cosa muy típica en war thunder sobre todo en las arcades ahí si le hemos hecho crítico ahí si le hemos hecho crítico así que espero que ya maniobre un poquito menos vamos a no sé que le habré roto pero yo me quedo sin munición menos mal que este tío recarga rápido ahora ahora que estoy sin munición mira cómo se me pone a huevo no eso es murphy murphy la ley de murphy que no me dejen pasajamas jamás me da tregua ya tenemos munición otra vez venga 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 ahora ya se empieza a defender otra vez ya se mueve ya tenemos ya no maniobra tanto ahora sí es verdad que vas a caer venga eres mío y lo sabes lo único que estás haciendo es prolongando la camponía y te va a doler más ahí está 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 incendiado el mil nueve vez incendia se incendia el mil nueve en mil nueve veces estrella y a mí me lo acreditan y eso no rima pero ni con superglue blanco pero para nada nos hemos quitado de encima el mil nueve bien bien estado duro el chico en la verdad que ha costado un montón pero la final no lo llevamos a la saca la verdad que el día se movía mucho se defendía muy bien y bueno vamos a cómo va la partida nadie captura el aeropuerto central los nuestros no pero tampoco los de ello se repetirá la historia de siempre estará blanco en el equipo de los hillys que no capturan aeropuertos estará blanco en el equipo de los avispados que se dignarán a capturar pues parece que no porque actualmente tenemos sobre booking de rojos en la pista central y parece que los nuestros no están mucho en el labor y por cierto que ya han capturado así que parece que la historia de murphy en las batallas de blanco se repetirá bueno y vamos a ver si el tío que había capturado parece que se había quedado averiado en pista 1 y 200 mi archi enemigo te odio te odio que 200 y 263 como sodio es que vamos a ver si no lo sacamos encima estamos cerca de lo tenemos no no tenemos huevo nada parece si fuera un avión normal lo hubieramos tenido huevo para que mirar como maniobra pero mal que se lo ha llevado otro hayate no sé quién eres tú pero eres mi héroe chaval bueno un que 200 menos en el equipo enemigo cosa que me mola muchísimo porque ese avión me preocupa más que me preocupa me da miedo más que me preocupa me acojona me chorrea y pero ya ha caído tenemos un jack 9 por aquí vamos a decir un poquito de cariño amor tengo algo detrás tengo algo detrás no sé qué será vamos a ver si lo dejamos atrás pues parece que no será un rector será un eso que era un migo un p 51 bueno yo tampoco vengo en velocidad máxima los p 51 no mantienen mucho la velocidad y no tengo espacio para tirar un picado y tratar de dejarlo atrás que será mi única salvación si efectivamente un p 51 vamos vamos que venga un compañero vamos a tirar un poquito en otras líneas vecinos compañeros lo quita de encima un saco me ha dado al cabo que está bien no me gustaba pero para nada vamos a sacarnos el chico intermedio será hoy es decir que estoy grabando un vídeo bueno vamos a sacarnos el chico intermedio vamos a tratar de si la cosa se pone complicada veo que han capturado y los nuestros no están retomando es que tienen el control absoluto del mapa se ve que tienen un control absoluto el mapa los enemigos en la pista central hay overbooking rojo no será que nosotros les estemos debilitando nada y bueno cualquier cosa intentar y sacar el bombardero a ver si puedo capturar con el bombardero y mientras vamos a ver si lo andamos un poquito las líneas con este cacharro tenemos un mil nueve por allá vamos a decir le damos cariño y amor claro yo llevo un rector vamos a tratar de derribar rectores no vamos a ser tan abusos no debe de ser un poquito elabora por el trabajo en equipo por el equipo aunque parece que va a caer va a caer y ha caído bueno vamos a tratar de presionar un poquito aquí en la pista central a ver si alborotamos un poquito está avispero y alguno de los nuestros se logra colar y aterriza para capturar pero esto pinta muy mal la verdad ya estamos perdiendo por bastante diferencia y va a ser difícil remontar tenemos ese 152 que va aquí subiendo va por alguien ven aquí no se entera que voy a por el bueno pues mejor no te va a doler te lo prometo solo una puntita ven que no te va a doler y dicen bueno si le ha dolido porque se ha escuchado el grito me encanta cuando se escuchan los gritos bueno pensaba yo que no le iba a doler pero si le ha dolido quiere decir que la vaselina que usaba estaba caducada ella y ella que me tira donde 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 es el a9 me habrá hecho una pasada y se va no sé no veo más nadie bueno lo olvidamos vamos a tratar de hacer presión un poquito aquí en el centro que cae es que siempre llegó y cae en este p 51 no 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 que le disparo hacía ciega difícil un poquito rápido para él bueno estas son cosas que ya no solía hacer ahora vamos a tratar pero si hay que hermano en su cola pero lo han derribado son cosas que yo no solía ser siempre como casa de energía la jamás perdía yo mi velocidad que era la ventaja de los reactores pero como conté estamos jugando un poquito más reactivo que capturamos capturamos y vamos a remontar la remontada puede venir chicos la remontada puede venir estamos capturando hemos neutralizado venga ahora viene otro captura capturas capturas o no captura vamos a tratar de cuidarle la espalda a ver quién se atreve a ver que tener huevos de venía a meterse aquí viene un b17 que indigno que venga un b17 y le tire bomba al que esté capturando como sea vamos a tratar de pararlo un poquito porque viene a saco a la paquilla la a la pista que buena rociada lo hemos incendiado pero no cae vamos a tratar de rematar los chicos odio meterme con rectores contra los bombarderos y cae y me parte a mí nos hemos hecho un doble cabo yo mato el 17 los artilleros también me matan a mí y es por lo que no me gusta meterme con rectores con los de 17 con los bombarderos en general los reactores son muy endebles y a estas alturas los artilleros de los bombarderos suelen estar ya bastante bastante op bueno vamos a sacar el chico malo y bueno pues podéis ver de una sola rociada no ha partido el ala y lo peor lo más triste del caso que me ha dado después de que estaba derribado pero bueno así es la vida bueno vamos a tratar de hacer presión tenemos dos aeropuertos así que vamos a ayudar y lo curioso es que nos han pillado nos han pillado bravo y les hemos quitado charly que cosa más rara bueno vamos a tratar de mantener presión un poquito por acá a ver si no 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 que siempre medio charly es el central siempre me lío con estas con estas pistas y vamos a tratar de mantener un presión presión un poquito a ver si logramos mantener el control de este aeropuerto y la remontada es posible aunque hay demasiada demasiado rociada con este cachorro hay que tirar muy poco a poco porque tiene bastante munición pero también tiene una alta cadencia y pues se la gasta enseguida tenemos un 80 vamos a ver si damos un poquito de cariño y amor y la remontada es posible chicos la remontada es posible espero que sí donde vas donde vas mira lo esperamos aquí a que gire para el otro lado rociada y al suelo vamos a mantener este aeropuerto chicos vamos a quedarnos cerca de la zona del aeropuerto porque la remontada es posible vamos a tratar de ayudar de presionar un poquito a ver quién viene por acá vemos vamos 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 sería sería épico que remontemos a estas alturas pero recordad es una partida de blackboard y la está grabando así que no tengo yo muchas esperanzas ya sabéis que murphy siempre me acompaña ese 109 va a aterrizar ese 109 bate mira si lo si lo mato si lo mato podría yo salvar la partida ahora como capture y la liamos toma 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 le doy le doy le doy le doy no para la captura que mala suerte podría haberme coronado como el héroe de la partida pero no fue así y no hay lo peor del caso que el tío murió vale o sea le he hecho tanto daño que ha muerto pero claro ha muerto justo después de capturar el aeropuerto que injusto chaval bueno ahora siempre de que esta partida pinta muy mal y no creo que la logremos salvar así que nada por lo menos llevamos unos 5 de ribillo me parece y bueno yo he hecho mi trabajo aunque no pude parar ese 109 del final lástima muy mala suerte lo siento pero bueno hemos hecho nuestro trabajo nos hemos defendido hemos hecho unos derribos bonitos hemos perdido sólo dos aviones y bueno pues creo que la partida será interesante y casi nos llevamos ahí el de la honrilla jaja el de él el del final y esta partida se acaba en tres dos uno más y nos llevamos al último por casualidad lo tocábamos lo tocamos pero no cae lo tocamos pero no cae y esta partida se acaba ya el hecho crítico y todo pero no va a caer a tiempo lástima bueno pues nada chicos así termina esta partida espero que os haya gustado haber terminado no termina ahí está bueno aquí sí que termina la partida espero que os haya gustado chicos bueno nos llevamos unos 5 de ribillo quedamos el segundo en el equipo y te quieres salir de la partida yo no sé si esto le pasa está pasando a todo el mundo no porque ahora cuando se acaba la partida se me queda a veces un rato ahí pegado y ahora mismo no estoy controlando el avión el avión está dando vueltas solo y guard thunder que te acuerdes estoy aquí todavía quieres terminarme la partida por favor y nada no me termina la partida y el avión está ahí como se va a estrellar se va a estrellar se va a estrellar se va a estrellar se va a como me cobren esta esta reparación os meto un abogado es que se rompe el avión y entonces si me saca del juego madre mía yo no sé si esto le está pasando todo el mundo pero a mí me está pasando bastante últimamente y bueno chicos aquí está una partida con sprint final emocionante que pudo haber sido épica pero no ha sido vergonzosa pero de todas maneras ha sido emocionante así que nada ya sabéis lo de siempre suscribiros para más vídeos de guard thunder favoritos etcétera 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 venga a portaros muy mal que podáis aburrir y nos vemos en un próximo vídeo adiós